El Salvador Pedalea sin parar Es Álvaro Ney Un abogado español que dejó su profesión Para iniciar en el 2004 La aventura de recorrer el mundo en bicicleta Y llevar un poco de humor A las comunidades pobres Salí de España rumbo a África Y desde entonces han sido 70 países 127 mil kilómetros Y 60 espectáculos de clown Para la gente más humilde Muchos lo conocen como Biciclown Y llegó hasta Comasagua Pueblo a 30 kilómetros al suroeste de San Salvador Donde con su espectáculo Que incluye malabares y magia Hizo reír a unas 200 personas Entre ellas, niños y adultos De que nos olvidamos De todos los quehaceres del día Por venir a A estar un momento aquí felices Para mí es uno de los quehacen Un espectáculo bastante interesante Pues la única vez que lo hemos tenido aquí en el municipio de Comasagua Para mí ha sido una alegría La sonrisa de su público Es suficiente recompensa Dice este payaso Que asegura que 250 dólares Bastan para vivir durante un mes Vivo humildemente Duermo en bomberos Policía Hospitales En fin Uno es un nómada No hace falta mucho dinero Para ser nómada Neil llegó a El Salvador Procedente de Guatemala Y ya tiene trazado el recorrido Por el mundo Si no vienes a esta vida A cumplir tu sueño Estás perdiendo el tiempo Si vienes a esta vida A ganar dinero Eres una persona miserable Lo más importante Es seguir tu corazón Y mi corazón me dice Que yo soy un nómada En mi equipo Biciclown dejó El Salvador Rumbo a Honduras y Nicaragua En sus planes Está recibir el nuevo año En Costa Rica Y regresar a su natal España En el 2017 Tiempo para el que espera La crisis económica Haya concluido Para CNN Merlín del Cid San Salvador Gracias por ver el video